El varón Nashor del vacío, la compo más rota de TFT, juégala con fe. ¡Vamos! Ahí está, arrancamos, nueva partida, tenemos Jace. Aumentos prismáticos, me gustan aumentos prismáticos. Luego tenemos emblema. Selecciona un emblema de rasgos de una de tus unidades, también es interesante. ¿Quién es la letra en el normal champion duplicator? Ganar un duplicador. Está bueno el de Ione también, como el de los emblemas y eso. Vamos a ver qué sale igual. Capaz sale acá, lo más probable. Uy, se fue para allá. Placid. El de Ionia, creo que salió el de Ionia, ¿no? Terminó saliendo el de Ionia, así que... Ganó un scroll de conocimiento en el 3-5. Úsalo en una unidad para abrir una armería ofreciendo emblemas que tiene su... Uy, bro, o sea, puedo ser emblema de lo que sea. Creo que esta puede ser la de Voids, ¿eh? Uy, Voids, bro, Voids. Ok, vamos por Voids. ¿Cuándo me sale el emblema? En la 3-5. Ok, vamos a jugar 8 Voids. Ok. Vamos a rolear al 8. Y ya 8 Voids. 8 Voids. Pum, pum, pum. Pum, pum. Mi Voids. Espero que nadie tenga Voids. No, no. Los de arriba. Este es el que tiene un poquito de Voids. No, no. No. Y no. Listo. Estamos solos con Voids. Vamos a jugar Nashor. El varón Nashor. Ok. ¿Cómo funciona esta sinergia de Voids? Necesito que estén dos estrellas cuanto antes. Porque mientras más estrellas tengan los vacíos, más fuerte va a ser el engendro que salga. Entonces, el plan es usar vacíos y coloco peleadores o coloco bastión, que son la línea frontal del vacío. Y luego, para potenciar al Malzahar, voy a utilizar hechiceros. Entonces, por ejemplo, este es hechicero, este es hechicero. Todos estos son interesantes. Ok. Entonces, vamos a tener siempre tres vacíos. Acá está el huevito, acá está el engendro. Lo vamos a poner ahorita al frente porque hace como un cese al comienzo. Y eso nos va a permitir tener un poquito más de dirección. Mana es bueno. Los objetos hay que pensarlos para Kaisa, pero el sostenedor va a ser el Malzahar. Así que no nos molesta darle objetos a Malzahar de una vez. Gano un Bruiser Emblem, un Warmog y un Reksa. Y esto es muy bueno. Unidades que empiezan el combate no... Yo creo que es esto, eh. Esto no. Uy, dos del equipo. Esto es muy interesante. Armería. Oro por ronda. No, vamos a agarrar el Bruiser Crown. Porque puedo convertir a este pan en Bruiser. De una vez. Entonces, a ver. Tuki, tuki, tuki. Convertimos a este pan en Bruiser. Le damos los ítems de una vez. Le damos los ítems de una vez. Este Bruiser es mejor. Y acá me gustaría subir. Me gustaría subir. Vamos a ir de una vez acá. Objetos en Malzahar para que Malzahar sea el sostenedor. Y ahora sí quiero meter uno de estos, bro. Vamos a tener que jugar alrededor de cuatro Bruisers. Así que probablemente juguemos alrededor de ese Juani. Puedo jugar dos Bruisers. Lo que pasa es que quiero jugar este siempre. Ok. Después vemos. O sea, el emblema de Bruiser nos va a servir para tempo. Más que nada. Necesito buena línea frontal. Miren, ahí el Ingenio hizo buen daño. Pero como que el Malzahar se cae. No hizo mucho, la verdad. Vale, está bien. Esto lo puedo vender. Como que me hace falta más línea frontal que otra cosa. Porque si yo meto Sorcerer. Le voy a dar un poquito más de AP nada más. No tengo muchas ganas de subir acá. Tengo más ganas de hacer economía. Dos y dos. Tengo como más ganas de hacer economía. Quiero jugar Bastión. Y quiero jugar Bruisers. Mi tanque va a ser este pan. Entonces Bastión es importante. Puedo subir y colocar Bastión acá. Porque creo que tengo la fortaleza para ir racha de victoria. Creo que sí. Un poquito más a la derecha. Siempre hay que mover el huevo. Para que por lo menos le pegue a uno de los tanques. Fíjense que explota. Pero no le pegue a nadie. Por lo menos tratar de hacer algo de CC. Quiero ver si alguien tiene Voids. Nadie tiene Voids. Yo soy el único Void. Así que va a ser relativamente fácil jugar 8 Voids. Esto me da un emblema. Me da el emblema. No es corazón. Si fuese corazón es más interesante. Porque como que te da un Void sin agregar un Void. Sin agregar una unidad. Esto es un emblema. Así que voy a tener a alguien que no sea Voids jugando. Tratando de hacer cositas. Acá subí. Esta es buena ficha también. Porque me ayuda un poquito más de tanque. Y le voy a dar tiempo a Massajar para que escale. Esto al 2 es enorme. Tengo un super tanque. Por favor. Y para bastión. Es Poppy. Shen o algo acá. Ok. Bien. Esto lo podemos vender. Vamos a jugar 6 Voids. Por mucho tiempo. Ok. Por ahora tenemos 3 Voids. Así que tenemos este engendro chiquitico. Veamos acá. Más a la derecha. Más a la derecha. Más a la izquierda. No hay nada. Más a la izquierda. Ok. Esto va a ir acá entonces. Vamos así. Vamos en el medio. Más en el medio como para que le pegue a dos personas. Que esto es interesante. Ahora. O sea. Ya tengo bastión. Tengo Bruiser. Ahora es cuestión de meter Sorcerer. Ok. Solamente. Metemos un Sorcerer para fortalecer incluso más a este chabón. Le damos puño crítico acá. Y creo que estamos operativos. Creo que deberíamos estar operativos con eso. Ok. Aparte los vacíos. Bueno. Mientras más estrellas tienen los vacíos. Por eso es importante hacer los coste 2. Más vida va a tener el. En este caso se llama Remora. Tengo como ganas de subir acá. Pero tampoco tantas. Tengo ganas de subir. Pero no quiero perder economía. Es que pre-subir tampoco me cambia la vida. Porque ya hiteé todo lo que quería hitear. Vamos a tratar de hacer 10 de oro. Y meter algo. Lo ideal es esto. Es coste 2. Me da P. Y puedo hacer un crítico con el puño. Vamos a ver si no los permiten. Si no rompe escudo no es malo tampoco. Rompe escudo no es para nada malo. Porque. Me puede llegar a servir rompe escudo. En late. Para. Para la Kai'Sa. Igual puedo guardar también la vida. El puño AP es más importante. ¿No? Porque ya tengo mucho AP. Va a escalar muchísimo mejor. Esto es interesante. Quiero subir. Quiero jugar esto. Esto probablemente lo voy a vender. Va a pasar mucho tiempo. Hasta que pueda jugar esto. Esto también lo vendo. Ok. Miren. Muy buena línea frontal. 4 pibes. 5 si cuento a este pana. Y tengo posibilidad de jugar tempo. Con el guard breaker. El tema es. Si hay suficientes escudos. Para que valga la pena hacerlo. Acá no hay mucho escudo. Acá tampoco. Tengo que entender. Y aprender un poquito las unidades con escudo y eso. Lo más probable es que sea vida acá al frente y ya. Vida al frente y ya. Voy a hacer esto. Buena ulti el Malzahar. Buena ulti también este pana Sorcerer. Importante. En Voids. Tus unidades Voids no son tan fuertes sin sinergia. Entonces tienes que darle sinergia. Por ejemplo. Peleador. Bastion. Sorcerer. Porque Void no te da poder. Void hace simplemente que salga el engendro. Y el engendro pega y hace cositas. Pero tampoco es que está roto el engendro. O sea. Tus unidades Voids no hacen nada. Solamente invocan el engendro. Entonces como que por sí sola. Si tú tienes full Voids. Tus unidades no pegan duro. Pero el engendro está roto. Entonces hay que tratar de buscar emblemas. Para fortalecerlos o hacer algo. Esto no va. Ok. Bruiser. Bien, bien. Este es Bruiser. Hay un mundo donde juego cuatro Bruisers. En vez de jugar Bastion. O sea. Saco a este pana. Juego a este pana. Y juego a este pana. Por ejemplo. O cuatro Bruisers. Pero capaz en próximo level. Con un Bruiser. Mejor que me lo regalen al dos. Sejuani o algo así. Cuando consiga Sejuani. Creo que va a ser más interesante. ¿No? Sejuani. Sejuani y el Sion. Son los Bruisers interesantes del 8. La vida. Tengo ganas de utilizarla. Lo que pasa es que esto. No me va a cambiar mucho la vida. Como Malsar. No pega tan en área. Y como que le pega máximo dos personas. Dos portales. Ni el current target. A los amigos atrapados en el portal. Total. Sí. Sí pega en área. Pero no. No creo que sea lo suficientemente bueno el daño en área. Para hacer Garbreaker todavía. Así que esperamos un ratito. Acá tengo que vender algo. Creo que vendo esto. Ok. Chogas es bueno usarlo desde early. No le di. Porque él come gente y eso. Pero si no le vas a dar ítem. Es lo mismo. Porque tampoco es que va a crecer mucho. Ok. Casa en el 3 puede llegar a ser una opción. No creo que lo juegue. Pero puede ser una opción. Bien. Los vacíos te dan. Primero el Nemora este. Después te dan el Heraldo. Y después si logras los 8. Que para lograr los 8. Necesitas un emblema. Ya yo aseguré el emblema por. Por el. Por este aumento. Entre 5 ya voy a tener el emblema del vacío. Entonces estamos. Estamos operativos ahí. Estamos re operativos ahí. Armadura. Tengo rojo. Creo que hoy voy por rojo. Capa de fuego solar en Kasadin. Y eso me va a dar mucho tiempo. Para asegurar el juego temprano. Te van a vender algo acá. Pero no puedo. Podría vender esto. Pero no quiero vender esto. Porque después me trolea el juego. Tengo puño crítico. Tengo rojo. Y me sobra otro puño. O sea estamos muy bien. Porque tengo esto. Potenciamos crítico. Sobre una base AP muy grande. Tenemos mejora roja. En un campeón. Que ya sabemos que va a aguantar muchísimo. Y tenemos posibilidad. De meter 4 peleadores. Próximamente. Sacando a este bastión. Entonces vamos a subir. Vamos a sacar a este bastión. Y vamos a meter un peleador. Que es Chougaf. Y vamos a meter otro peleador. Cualquiera después. Jugamos alrededor de 4 peleadores. Están todos de este lado. Así que necesito pegarles el CC acá. Es importante mover el bicho. Porque ese poquitico ese. Sé que le haces a la front. Te puede hacer un montón la diferencia. Chau. Está re fuerte. Pero su carry es de cuerpo a cuerpo. Si yo le mato a este carry. Luego no le puedo matar a... Wow. Lo que aguanta viego hermano. Casi no le... O lo que pega el viego. Por Dios. ¿Cómo aguantó tanto ese viego? Alguien lo curó. Me imagino. Desde la back. Tomo es bueno. Podría como hacer los points más rápido. Final reserve. Esto es bueno. Ay, pero ya le di 3 ítems a este pana. Ah. Ok. Binario no es. Deathblade no es. Tomo. Tomo es interesante. Esto no... Vamos a agarrar Tomo a ver qué pasa. Bruiser. Bastion. Invoker. Sorcerer. Puede ser bastion, eh. Me gusta Bruiser igual. Me gusta Bruiser. Y otro Bruiser. 80.000 Bruiser vamos a tener. Ok. Tengo 80.000 Bruiser. Voy a hacer Bruiser creo que a este pana entonces. Me falta el emblema. Se me voy a esta. Hacerlo a él. Este lo vendo a futuro. Porque el... O sea, este pana está sosteniendo en verdad para... Para Kai'Sa. Este es Kai'Sa haciendo cosplay de... De Malzahara. Así que estamos bien. El Taric me llama la atención, eh. Bastion. Pierdo economía, pero creo que es Taric siempre. Aparte es Sorcerer. Me puede dar más Sorcerer acá. Esto por esto. Lo convertimos en peleador también. Tengo tres Sorcerer. Y ahora, bueno, tratamos de meter un Sorcerer más, ¿no? Para fomentar a este pana. Con toda la fe. Un Sorcerer más con toda la fe. Próxima presubimos. Me sobra un puño. Puede ser doble puño. Que tengo cuatro Bruisers. Cuatro Bruisers tenemos. Cuatro Bruisers, dos Bandion, Void. Queremos un Sorcerer. Queremos un Sorcerer también. Es que están todos escochinados de este lado. Por lo menos le pego a uno. Que este par es bueno. Esto al tres no creo que ocurra. Pero está bueno porque me puede servir de recambio. Para después pasarle estos objetos a un... A un campeón de verdad. Muchos Bruisers tengo. Esto es buenísimo. El Baron va a pegar durísimo. Porque normalmente a mí me gusta cuando juego el Baron. Me gusta obviamente que tanquee el Baron. Pero también que haya gente protegiendo al Baron. Porque el chabón pega duro. Es un buen tanque que pega duro y hace CC. Entonces te conviene que no sea el foco único de daño tampoco. Porque el chabón tampoco agarra... No gana mana cuando le pegan. Entonces como que conviene hacer regositas. Ok. Esto no. Emblema no. ¿Qué hace de emblema de esto? Es Slayer. No. Hay una Kai'Sa con espada. Y le puedo dar healing ahí. Estaría buenísimo. Esta Kai'Sa es God si me la dejan. Si no... Si no lo que sea. Doble puño lo que sea. A ver ahora si me la quitan. Este me la va a quitar. No. Me la quito. AP mana. AP es lo mejor. Probablemente curación acá. Puño AP. Puede ser puño AP acá también. Duki. Acá viene de emblema ¿no? Ok. Yo quiero Void siempre. Lo Void. Y le convertimos a este pan en Void. Y me falta... Este y este. Me faltan... Tú no vas. Vas tú. Voy a subir al 6. Y voy a meter otro Void. Ah mira. Tenía un Bruiser acá. Voy a subir y meter Bruiser también. Voy a sacar Sorcerer también. Voy a jugar la pared. 6 Bruiser. ¿Cuánto me dan los Bruiser? 85% de vida. Está bueno porque aparte es Bruiser y Bastion el casa. Entonces aguanta infinito. Aguanta muchísimo. ¿Quién es el que está ganando? El Build Different. Build Different está fuerte. De hecho diferente. Porque hay como muchas sinergias de 3 en vez de 2. Y entonces es muy fácil meter como muchas unidades según lo que te salga. Y vas ahí... Vas ahí como complementando todo. Ah bueno. Un poquito de healing acá estaría bueno. Boom. Vamos a seguir subiendo. O sea que te van a hacer esto. Pero es lo mismo ¿no? Si es lo mismo por ahora. Bruiser, Bruiser, Bruiser. Void, Void, Void. Void. Tuqui, tuqui, tuqui. Como acá ¿no? En la cosa. Vamos así por ahora. Ok, pegamos buen CC. Chao, tiene 80 Juggernauts. ¿Cómo hace el emblema de Juggernaut? Que lo he visto mucho con armadura. He visto como muchos emblemas de esos. Chao, tiene emblema Nox y emblema Juggernaut. Claro, tiene Tactician. Y tiene emblema. O sea, el Chao tiene 80.000 personas ahí jugando. Yo pego duro igual. No tiene generación de maná este Malsar. Tarda 4 años en ultiar. Y eso que tiene solo 50 de maná. Igual le giga chat mi casa tiene. Gigachat absoluto. No los deja jugar. Nah, pero pela todas las ultis el Malsar. Todas, amigo. Impresionante. Ok. Por lo menos escaló bien. Para one chotear al final. Esta victoria es buena. Me da 4 victoria. Me da racha. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Tuqui. Y tuqui. 6 Void, 5 Bruiser. Ok. Quiere decir que me sobra un Bruiser. O me falta un Bruiser. Tengo como demasiados Bruisers. Tengo como demasiados Bruisers acá. Ya con 6 Void estamos rotos. Porque ya tenemos el bichito este. Ahora necesitamos los caros. Los Voids caros. Los ítems no me encantan. Sejuani es muy bueno. Sejuani es muy bueno. Estoy pensando en itemización. O sea, chispa me gusta. Lo que pasa es que a quién le voy a dar chispa. Ese es el problema. Creo que es chispa siempre. Dos Hexes. Por lo menos le pega a los que están acá. Tiene que estar adelante del Malzahar. Para que le quite poder al mismo que le pega Malzahar. Chispa es bueno. Y sé que a este pana lo voy a sacar. Así que le doy ese ítem de una vez. Chispa, puño AP. Falta un ítem acá. Esto no es malo. Ok, ok, ok. Los Voids, bro. Los Voids. El vacío. Este es el verdadero vacío. El verdadero vacío. Estamos súper estables. Tenemos Voids. Tenemos gestos. Me falta Kaisa. Y me falta Velvet. Marti. Cuando tus aliados mueren. Todos los aliados se curan 15% de tu vida máximo. Tu equipo gana 60 de vida. 100% de tu vida. Esto no. Yo ni que... Esto tampoco. Voids units gain 100 de health. 10% de attack damage. And ability power for each. Star level they have. Esto está bien. Aparte me da Voids. No los voy a sacar al 3. A los Voids. Pero. Vamos a poner al Nashor. Tengo unas ganas de subir acá. Voy a subir. Ok. Ya estamos level 8. Ahora recuperamos. Pero no me llevo en 5-1. Acá me puede salir falsa Velvet. Tengo 1, 2, 3, 4 turnos para que me salga una falsa Velvet. Y necesito que este pana esté al frente de este pana también, ¿no? Estos dos estén al frente también para que le peguen al que tiene la chispa. Estoy reduciendo acá daño, ¿no? Orienta. No le estoy reduciendo resistencias a nadie con esto. Creo que me está baiteando un poco el Swain. Como tiene rango el Swain. Como que no está afectando realmente alrededor a nadie. Como que lo tengo que vender. Como que tengo que vender este Swain. Tomar la chispa a Cejuani. Así por lo menos aplico la chispa, ¿no? Están más o menos juntos estos dos para que le peguen al mismo. Que le estoy aplicando la chispa con la Cejuani. Estos Betos son medio malos. O sea, necesito tercer ítem para Kai'Sa. Anti-CC no me parece lo peor. Pero lo ideal sería algo de curación. Tipo Sable Pistola. Sable Pistola. Puede ser algo para Velvet también esto. Velvet es buenísima con valor del... Con... Con Tyrants, bro. Pero bueno, tampoco tengo posibilidad de Tyrants. Puede ser BT más Tyrants también. BT más Tyrants. Este me gana con el muñeco este. Me reventó. Igual hice buena racha hasta ahora. Así que no me quejo. 35 de oro. Velvet acá. Hay un Brawler con armadura. Puede ser interesante. No hay Velvet. Hay Espada. Hay AP. Me gusta esto. Me gusta el AP. Me gusta el pibe. Ah, me quitaron todo. Me imagino que es Espada entonces, ¿no? Espada Molusco. Espada Molusco entonces. Espada Molusco. Espada Molusco. La Espada me sirve para curación. Me sirve para... Algo para Velvet. Como que no está... No está mal. Creo que estamos para irnos al 9. Porque rolear al 8 acá no tiene mucho sentido. Tengo curación. Tengo esto. Crítico. ¿Qué? Seguimos esperando un poquito. Puedo mover esto acá o esto acá. Dependiendo obviamente de lo que nos toque. Y estos dos pueden ir así. Tuki. Jinx 3. Ok. Pego a ella. Quiero ver qué hace el Aldo. Carga al enemigo más lejano. Crashea al primer enemigo que pega. El crasheo pega duro. Me conviene como que esté no en el medio. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Se va a buscar el más lejano. Está buenísimo el Leraldo. Porque hace buen CC y pega duro. No puedo dar el daño el Leraldo. Pero está haciendo operativo el chabón. Esto está bueno porque quiero esto al 2 y esto al 2. Para que siga teniendo mucha vida este pana. Esto al 3 no. Esto al 2 no. Esto al 3 no, ¿verdad? Esto al 3 es bait, creo. Esto al 2 sí es interesante. Al menos por ahora. Ok. Voy al 9. Voy al 9. Tengo suficiente vida para irme al 9. Y ya cuando nos vamos allá al 9 hacemos el cambio. Velvet. O sea, esto es Kaisa. Velvet y ya tengo objetos de front. Para ver qué onda. Probablemente vendo esto también. Creo que a él lo voy a dejar porque es Bastion y Brawler. Y creo que los otros ítems irían acá y ya. Puedo convertir a... Como Sejuani es peleador. Creo que lo puedo convertir en Void y tendría como más vida base para... Para mi... Para el pibe. Tiene 2.900 de vida. Nada mal. 2.90. No, se fue para acá. Pero... ¡Acá! Pero tú eres el tanque. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo se viene para acá, bro? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿CC? No. Ok, ok, ok. Buena derrota, igual. Casa de Indos es enorme porque ahora lo puedo cambiar. Puedo tener opciones. Vamos a subir. 68 para subir. Vamos a subir principalmente porque si no tengo Kaisa 2 y Velvet 2 no sirve de nada. O sea, obviamente puedo rolear una Kaisa y una Velvet. Y asegurar al Baron un Ashur. Pero creo que está bien esperar. Y asegurar las unidades al 2. Porque aparte voy a tener que sacar unidades, ¿no? Voy a tener que subir, sacar algo. Saco 2 Sorcerer, ¿no? Sí, saco Sorcerer y ya. AP. Buen objeto de curación. Muy buen objeto. Healing acá. A ver, ¿qué más hay acá? Mana. Es healing siempre. Es healing siempre. Después vao acá siempre. Y voy a tener que hacer el Quicksilver. Que bueno. Parece malísimo. Se lo voy a él mientras tanto. Que sé que lo voy a vender. Y eso se lo voy a Velvet. Este va a ser el primer objeto de Velvet. Tengo dos objetos para los tanques. 52 para subir. Bruiser. Podría cambiar a Sejuani por el Pana este al 2. También al 9. Por este Pana al 2. Por Sion. Puede ser interesante. Sion pega duro. Y cuando el Chao muere, se vuelve loco y me mata a la gente. Mira, ahí se murió. Ah, no. No hizo nada. No tiró la ulti. Ah, ya se había muerto. Y se vino a pegarme golpes a la vaca. Ok, ok. Sejuani 2, durísimo. Esta ficha es Dios, bro. Jesucristo. No la matas nunca. Miren lo que es. Ok, yo me voy a arriesgar al 9. Bum. Nada. Mejor. Mejor que no me salga nada porque así subo más rápido. 36. Tengo que aguantar dos más. Aguanto dos más y voy a línea acá y ahí sí hiteo todo. Confiar de que estamos estables. Puedo vender este Pana. Puedo vender este Pana. Puedo vender este Pana. Hay muchas fichas que puedo vender. Este Pana solo está para armes Sorcerer y Bastion. Así que estos dos se venden al mismo tiempo. Y Bastion, lo mejor es Shenzito o Quesante. Shenzito o Quesante para Bastion. Y del resto lo que sea, ¿no? Metemos un Challenger ahí simplemente para que la Kai'Sa escale un poquito mejor. Tengo un poquito más de velocidad. No tardé 4 años en tirar la ulti. Uy, me mató, bro. La back. Es que este Zion es re molesto. ¿Qué objeto le dio? Fraylor. Fraylor. Ok. Una más tengo que aguantar. Una más tengo que aguantar. 32. Una más. Una más con fe. 20. Ok. Sí, pues si subo a Kai Roleo es bait. Es una más. Es una más. Si ya esperamos, seguimos esperando. Con fe. Con la fe absoluta. Siento que me estoy baiteando con Positioning también. Vamos acá. Me toca Fantasma. Nice, bro. Hay rolear Fantasma acá es buenísimo. porque nos permite opciones. Me gana el Fantasma, bro. Duele, 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 duele. Duele, pero tengo dos vidas. Duele, pero tengo dos vidas. Casante. No veo nada interesante, la verdad. Casante nada más. Vamos por Casante. Casante con vida. Quisante. Esto era bueno también. Ok, tenemos Casante. Va a tener que entrar Casante por este pana. Está bien. ¿Cómo lo haces a Salengo? No, Salengo, Salengo. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Es hora de sacar a los Sorcerers. Es hora de sacar a los Sorcerers. Y jugar lo que hay que jugar. Hora de sacar a los Sorcerers y jugar lo que hay que jugar. Caixa Aster. Uy, lo que pega a la Caixa, amigo. Me queda una vida, me queda una vida. Void 6. Esto no va. Esto no va. Esto sí va. Esto sí va. Y me falta convertir a alguien en Void. Que va a ser Casante. Ok, parece que estoy estable. Parece. Espero no morir acá. Solo tengo 6 de vida. Hay un mundo donde me muero. Porque mira, me están pegando acá estos pibes. Necesito que huyas. Huye, Caixa. ¿Qué Bastion metí? Metí Casante. Creo que me gusta más esto. El varón está carriendo, eh. El varón está carriendo. Necesitamos rolear a cero ahora. La próxima, ¿no? Ok. ¿Qué tenemos? Casante para Bastion. Esto para Bruiser. Esto para pegar. Esto Bruiser al pedo. Esto acá y esto acá. Capaz, creo que era Velvet Bruiser. Era Velvet Bruiser, sí. Puedo vender Casante todavía, ¿no? Vender Casante, eh. Velvet Bruiser. Vacío este pana. No era mala idea. Casante Bruiser, igual. Ok. Gracias. que va a ser velvet más como de soporte 8 void, 6 bruiser estoy muy fuerte bro estoy muy fuerte me impresionaría perder este chabón está roto también tiene Jaime al 1 igual se fue a la back se fue a la back el Zion bro vamos a ver si alcanza la velvet está viva está pegando ahí si está viva la velvet reduciendo resistencias también hice dagastatic porque se me puede morir también el que tiene el anticoso así que me parecía conveniente este es mi compo este es mi compo ya está y ahora sacamos algo al 3 o sacamos velvet 2 velvet 2 ok ahora simplemente sacar cosas al 3 tenemos el Baron Nashor tenemos buena defensa ahí tenemos el rojo te puede ir acá puede ir acá este pana donde es como por acá este pana es un problema amigo es un re problema también ahí está bien ok tengo el Baron Nashor a la izquierda el tanque de él está a la derecha mi tanque está acá está bien tengo un tanque bueno acá y tengo el Baron acá broco que duro mira como me bajan al Baron me lo bajan en 2 segundos ah no no está aguantando está aguantando ahí se curó creo vean la habilidad pega daño mágico y curas al Baron cada vez que muerde cura 20% de la vida máxima pensé que me lo estaban bajando rápido pero no hay un mundo donde vendo a este pana y le transfiero los betos a otra persona a un brusher tipo no es que ya tengo ítem acá no es necesario puede ser casante por Shen pero siento que Shen como que hace más ¿no? cura los dos aliados con menos de vida ¿qué unidades? no esta y esta son las únicas dos unidades que no van en mi comp que vamos a esperar un rato entonces este pana pido el 3 necesito matar este pana bro tiene Piltover hecho diferente Yasuo 3 tiene tiene Yasuo 3 y tiene no bro Yasuo 3 Jace 3 aguanta varón me lo comí me lo comí al Yasuo me lo comí al Yasuo bro me lo comí al Yasuo el varón se comió al Yasuo 3 estrellas bro varón superior a Yasuo 3 estrellas te aviso creo que objeto para la front simplemente esto para curar al varón no daño crítico para él voy a dar esto a Chencito solo para que cure a varón pasa que no estoy roliando por nada realmente como que estamos roliando for fun por pura diversión a ver complicado la verdad vamos así a ver si hace algo este pibe de este lado se movió de lado mi varón está lejísimo amigo eso es bueno porque no me lo van no lo van a matar tan fácil tampoco pero es malo porque no le hace no le pega los carries de él me mató a todo el equipo Kaisa 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 la Kaisa bro la Kaisa amigo tengo 6 de vida tengo 6 de vida tengo 6 de vida y tengo toda la fe tengo 6 de vida y tengo toda la fe Kaisante esto al 2 es buenísimo le da más vida al varoncito ok pensemos esto necesito que le dé vida a él esto necesito que esté más en el medio esto puede estar de este lado así está bien ¿no? Zephyro se volvió a mover de lado puso el Zephyro acá me levanta este pano ok vamos a ver si alcanza vieja lo importante es que no me guanchotea la Kaisa bro Kaisa aguanta que aguanta una más una última Kaisa una última una última una última una última casi me la uy casi me la mata GG vamos bro el varón el varón Nashor del vacío la compo más rota de TFT juegala con fe vamos suscríbete y supera tus límites en la vida y en el TFT vamos